Muy bien, veamos lo siguiente, el reto de segundo Nos dan una caja, en este caso y lo van a poner en tres posiciones Primera posición, segunda, tercera posición Y nos preguntan lo siguiente, si las áreas totales de la misma caja En diferentes posiciones es distinta Y si los volúmenes son distintos Para eso tenemos que llegar a cada uno de ellos Entonces por eso nos vamos a guiar de esta, en este caso vamos a poner acá área total De esta propiedad Cuando tengamos un prisma cuadrangular Un prisma cuadrangular, algunos hay un paralel epípedo ¿Está bien? El área total se calcula de la siguiente manera ¿Cómo? Dos veces A por B más B por C más A por C por D Pues ahí no, ¿cómo que C por D? A por C debe ser acá A por C ¿Sí? Listo Y el volumen se hace multiplicando los tres A, B y C Entonces, rápidamente ustedes pueden decir Ah, ya, ya, ya El área total sería dos veces la multiplicación Entonces va a ser igual, dos veces la multiplicación Dos veces la multiplicación ¿De qué valores? Ah, ¿cómo vamos a borrar esto? Estaba viendo otra cosa ¿La multiplicación de qué? De la combinación del todo Sería 18 primero Con 6 Listo Luego, 18 con quién? Con 24 Hay que combinar todo 18 con 6 18 con 24 Así se calcula rápidamente ¿Ya? Y por último ¿Quién me falta combinar? Los que me falta unir El 24 Multiplicado con quién Con el 6 24 Vamos a hacerlo un poquito más grande Para que se vea mejor Ahí estamos 24 multiplicado por 6 Son los valores que me faltarían Vamos a borrar esto 24 por 6 Listo Y acá, obviamente, cierro paréntesis ¿No? Y el interior sería la suma Esa es la propiedad ¿Ya? Y acá sería similar Similar, sí Hace la combinación de todos 24 con quién? Con 6 24 por 6 24 con quién? Con 18 24 con 18 O 24 por 18 Si no olvides que es por Y por último ¿Quién te falta? El 18 Multiplicado con quién? Con el 6 18 por 6 Y me dice que todo esto se suma Entonces, cosa de que tú ya desarrolles Acá harías similar 18 por 24 Y continúa ¿Cómo terminamos? Sencillo Hay que hacer primero toda la operación de adentro ¿Ya? Esto lo haces en un papel O aparte O tal vez lo haces todo de frente Eso como te ha indicado tu profesor Yo lo voy a hacer todo En un solo En un solo ¿Cómo así? Saco mi calculadora, obviamente Y comienzo Sería 18 primero Por 6 Eso sale 108 Lo apunto a un costado 108 Para tenerlo presente A eso le voy a sumar ¿Qué le sumo? El 18 Por el 24 Que sale 432 Muy bien Y por último Y por último ¿Quién me queda? El 24 ¿Por quién? Por el 6 Me sale 144 Esas tres cantidades Yo debo sumar 144 Más 432 Más 108 Me sale 684 Todo lo de acá Pero me sale 684 Listo Entonces Para tu poder Acabar O finalizar Esta primera parte Dirías 684 ¿Por cuánto? Por 2 Multiplicamos esto Por 2 1368 Entonces La primera respuesta El área Sería 1368 No olvides poner Centímetros Al cuadrado ¿Está bien? 1368 Centímetros Al cuadrado Listo Esa es la número 1 De la similar manera Dirías ¿Qué cosa? La número 2 Y el número 3 No es complicado Acabado eso El volumen El volumen Es simplemente Multiplicar todo Eso es rapidísimo Multiplicar todo Sí Las tres lados Ah Ya ya Entonces agarras Y multiplicas ¿Quién? El 18 Por el 6 Por el 24 Ese es el volumen Multiplicar los lados De la base Por la altura Y esta multiplicación ¿Cuánto sale? ¿Acá quién sería? Acá sería 24 ¿Por qué? Por 6 ¿Y por qué más? Por 18 ¿Ves? Y acá creo que también Sabes cuánto vas a hacer Y finalmente Multiplicas Sería 18 ¿Por cuánto? Por 6 Por 24 En este caso El primer 2592 Entonces La primera respuesta Sería La RPTA Sería 2592 Centímetros Cúbicos Como el volumen Entonces acá también Te darás centímetros cuadrados Centímetros cúbicos No olvides eso Es importante No te van a corregir Lo terminas Y fíjate Si todos te salen Diferentes Significa que Las áreas Son diferentes Si te salen Todos iguales ¿Qué significa? Que las áreas Son iguales Ya lo has comprobado Ese sería El número 1 Pasamos al número 2 En el 2 Te piden lo siguiente Te piden hallar El área total Y el volumen también Pero en este caso De un cilindro Ya Un lado atrás De un tiene la forma De un cilindro El área total Se calcula De la siguiente manera 2 pi r Por paréntesis R más h Y pi siempre tienen Valor de 3,14 Vamos a reemplazar Los valores Entonces la formulita Para leer Esto es de 2 Pi No me salió bonito Esa pi Vamos a poner Más bonito 2 pi R El radio ¿Cuánto vale? 4,25 Multiplicado ¿Por qué? Vamos a poner Otro color No me gusta Ese color Muy rosado Se ve Uno blanco Sería 2 Multiplicado Por pi Por el radio Que vale 4,25 Todo esto Multiplicado por Paréntesis R Que es 4,25 Más la altura Que es cuánto? 4 Esto hay que desarrollar Primero obviamente Paréntesis Ponemos 2 Pi Ya sabes que tiene un valor 3,14 Por 4,25 Por La suma De estos dos Que es 8,25 Haciendo esa multiplicación Te saldría Tu respuesta Esta cosa es que multipliques 2 Por 3,14 Por 4,25 Por 8,25 Y ahí pones Centímetro al cuadrado El volumen es Pi Por radio al cuadrado Por la altura Sería pi El radio ¿Cuánto vale el radio? Te dan 4,25 Al cuadrado Por la altura ¿La altura cuánto vale? En este caso Vale 4 Estás reemplazando Pi Ya sabes que vale 3,14 ¿Si? 4,25 Al cuadrado Espero que lo hayes Y por 4 Y luego Simplemente colocas La respuesta Sería en centímetros Cúbicos ¿Ya? Como ya es 4,25 Al cuadrado Por favor Es 4,25 Por 4,25 No te equivoques Ahí Vale Se equivocan Sale esa cantidad Eso ahí Tendría que colocar Acá 18,0625 Y luego Ya es cosa De multiplicar Los tres valores Para acá Es El volumen En centímetros Cúbicos Nada más